y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister llantan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos pero antes voy a ir a la tienda bueno porque no he visitado la tienda y si no me di cuenta que aquí también podría visitar y una simiente de vida como ya saben si miente que encuentro si miente que gasto en el caso torneco no importa cuál sea el sector de la magia por obvias razones porque no no la tiene y bueno antes de comprar vamos a ver que hay 70 monedas de oro y vamos a comprar la lanza de hierro y listo la lanza de hierro para torneco y ahora ya hemos comprado todo bueno pues si vamos a comprar la espada 0 perdona mejor no cuando sea el momento cuando el momento lo requiera más bien vamos a vender el martillo con cadena y de resto ya ya está y listo ya hemos comprado por aquí y ahora vamos al castillo esta vez vamos a entrar bueno me da curiosidad los costados eso es todo si así que por aquí no es así que bueno antes de nada voy a ir a comprar cierto objeto la ala de quimera ya verán para que la compro la ala de quimera vamos a vaya vaya no pensé que el de estuviera aquí en la primera sala que aún no ha llegado arquitecto se puede saber en qué estaba pensando es que si ha perdido en el bosque como voy a invadir endor si el puente está destruido por lo visto aquí tenemos al rey cha 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 vaya nombre simplemente quería saber el nombre endor es una tierra rica ya hace años que el rey quiere apropiarse de ella mmm pues si hay monstruos afuera y hay un rey que quiere invadir todo que bien vaya vaya si te das cuenta que de que nadie puede ir a endor porque el condenado puente está destruido si arquitecto estuviese por aquí estuviese por aquí no tardaría ni un minuto en repararlo me pregunto por qué tarda tanto estamos muy necesitados de armaduras en el castillo no querrías venderme algún algo de la tuya o no tengo nada una pena creo que si tiene razón no hay que limitarse a una cosa quien nos va a dirigir la palabra al príncipe de alcazabán o un mercader ambulante en ese caso tengo que pedirte un favor pregúntate conmigo te das la tienda de armas cuando caiga la noche de acuerdo alteza alteza no dio usted a hablar con paliur dos como ese no es más que un miercader vamos y largo de aquí vaya vaya una actividad como que algunas personas del castillo como que son muy muy groseras vamos a probar ese tejado si a veces endor queda a tira de piedra de aquí yo mismo estuviese allí algo una vez antes de que hiciera amigas el puente había un tipo muy campechano que me intentó vender su tienda así vamos a ver qué más hay por aquí y si dicen que no que dicen que no te vean los guardias ups vaya parece que tiene ojos en la espalda eso está más claro tengo que evitar que me vean esos guardias ah ya yo yo soy el mejor ladrón de toda esta tierra bendecida por la diosa no como ese ratiero de tiercera de ahí no es más que un si vergüenza de la la canaba si bueno torneco oh oh ya me veo el guardia tengo bueno no pasa nada vamos a hacer un intento más otro intento los que sean necesarios para poder ayudar a nuestro amigo torneco torneco talun eres tu verdad soy yo mira soy bending el hijo del viejo bin todo salió mal y he bien ido a parar aquí pero he estado pienseando y no voy a ser más que un delincuente delincuente eres mercader verdad entonces seguro que podrías conseguirme una la quimera dices que tienes una te lo ruego si me la das cuando volvamos a casa te compiensearé seguro gracias talun eres un buen tipo si y prometo de por mi vida que ni un ni un cap más volveré a hacer volveré a hacer nada malo nos vemos en la canaba pues hasta la vista y listo será eso posible bueno ahora ya no necesito estar aquí así que puede sacarme cuando cuando quiera de las mazmorras y listo misión cumplida si te das cuenta de que nadie puede ir a en bueno ah ya he hablado con este que se me solo que se me había olvidado bueno iría por una la quimera perdona que prefiero ir a pata para así levelear así que nos vemos en la canapa y llegamos a la canapa y si me pregunto por qué fui a parar se preguntan por qué fui a parar aquí bueno hay cierto favorcito que necesitaría pedir a cierto cierta persona que a quien saque de la de la mazmorra de alcazaba oh torneco amigo tengo grandes noticias vaya que si las tengo mi hijo ha vuelto a casa parece que después de teodos la diosa me ha escuchado mis oraciones han sido escuchadas así que no puedo quedarme por aquí pierdiendo el tiempo quieres acercarme hasta la iglesia si entonces tendrías que empujar un poco joven si bueno 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 no ahí vamos a llevar a al viejito hacia la iglesia no puede acompañe ups creo que me creo que tengo que empujar un poquito más y luego eso me recuerda cuando empujaba las piedras para engañar a la a la caverna para o para así poder conseguir la caja fuerte muy bien ya hemos llegado y estoy muy agradecido joven aquí tienes tu recompiencia recompensa dos monedas de oro bueno que la pieza sea contigo pues de igual esa no era la razón principal sino que era él torneco soy yo otra vez el hijo de bing 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 así es estoy en deuda por la viernes si acaso de de esa cárcel si dije que ti re zarcibía no es cierto el único problema es que ahora estoy muy sin blanca que no quieres nada solo quieres que te preste a mi perro push es una petición muy sencilla me parece es un perrito de casa muy bueno casa cierros y todo eso te resultará de mucha utilidad y listo escúchame ahora push te voy a dejar en préstamo tienes que hacer un buen fierro y hacer lo que torneco te diga y listo y ahora sí bueno ya saben lo que conlleva ir al a la canaba así es hora del trabajo así que nos vemos cuando se haga de noche y y nos vamos siguiente destino la aldea de los zorros y al parecer como que ni el jefe ni los clientes han notado la presencia de a vaya vaya yo pensé que era un enemigo pero no era un comerciente vamos a ver no sería mal si así podría curarse si mejor no no mejor no mejor dejamoslo así si igual igual necesitaré espacio para más objetos puede que algunos enemigos nos dejen drops que sean o armaduras o armas así que dejaré el espacio del maletín de torneco y y nos vamos y nos vamos y nos vamos a la aldea ah van con el jefe de la aldea veamos a ver qué pasa ayuda un pierro ayude ayuda no estoy perdiendo mis poderes se están esfumiendo vaya un desastre más horroroso por esta vez podrías hacer la vista gorda prometo que no volveré a hacerlo podría decirle que no para trollearlo pero no ha hecho nada malo así que voy a colocar sí estupendo eres un tipo muy desciente es cierto como recompensa activaré esta armadura una armadura completa correcto emprenderé mi viaje con el rabo entre las piernas hasta pronto y listo me imagino que esos zorros son los maestros de las ilusiones permítame que me que me presente mi nombre es arquitecto y ahora podría decirme qué demonios sucede aquí últimamente no me siento muy bien que digamos dígame es cosa mía o antes había aquí un pequeño pueblo alabada alabada sea mi diosa si me olvidó no puedo perder pierder mi tiempo el tiempo llevo dirigirme al castillo de alcazaba perdiona y todo fue gracias al perrito y voy a devolverlo si mejor voy a devolverlo ya que ya no hace falta para porque ya hemos derrotado a los zorros bueno derrotado derrotado no sino que hemos hemos desecho el hechizo de los zorros de una falsa aldea aunque no hicieron aunque repito no hicieron nada malo gracias Benvin como te va Torneco has vuelto a devolverme a Posh verdad ha sido un buen pierro con nuestro amigo verdad Posh eso es entra en la jaula guardiamos bueno una pena pero bueno si deseo todo lo mejor en tu aventura sea cual sea Torneco espero que todo te salga bien bueno todavía esta noche podrías buscar una usar una podré haber comprado una la quimera pero bueno ya que estoy en la canna la canna va voy a ir hacia atrás por un momento que que quieres tu propia tienda pues vamos vas a tener tener que irte de este lugar un pueblecito en el extremo más aburrido de una ciénaga no es lugar para un negocio floreciente ve a un lugar como Endor compriate una bonita tienda allí y luego llévate a tu familia a tu familia después de todo es bueno tener un sueño y la esposa del comerciante de escudos y la esposa del comerciante de escudos como que esta dormida así que bueno solo quería este es Terek solamente quería hablar con el señor de la tienda de escudos por la noche mmm es una posada vaya vaya hay muchos comerciantes ambulantes no solo nos aparecen enemigos sino también comerciantes ambulantes ya sean en posadas o algo por el estilo y listo primero voy a ir a esperar a que se haga de noche para después para después mmm aunque no creo que vaya valga la pena devolverme por para trabajar en la tienda de la canapa o tal vez sí bueno nos vemos cuando se haga de noche y listo creo que en estos momentos no se era necesario trabajar en la tienda de armas de la canapa sino que podría que sino que no era necesario lo de la canapa sino unos pasitos en el minimop en las afueras y ya hay el príncipe ha desaparecido si no lo encuentro por ningún lado y listo ahí está ah eres tú ni recuerdas ver verdad soy el príncipe ali como te dije debo debo pedirte un favor quiero que vayas a endor por mí en cuanto arreglen arreglen el puente quiero que allí entregues la esta carta a la princesa si esa y listo la carta del príncipe no mis decepciones decepciones y ya hemos pasado ahora vamos a la posada a descansar aunque haya perdido pocos pese para así pasar la noche y luego ir a donde está el rey para así ya que arquitecto arreglo el puente vamos a ir a hablar con el rey para informarle que el arquitecto está ahí ese arquitecto es un verdadero personaje sin duda el puente alzae Endor ya está reconstruido ya puedo invadir al lugar jajaja bueno vamos a ver si tenemos armaduras que vender o muy por el contrario no un momento ahorita que caigo no debería se me había olvidado equipar la armadura bueno igual no puedo perfecto bueno no pasa nada igual puedo así la puedo vender armadura completa 27 y armadura completa perfecto una armadura completa verdad claro me quedo con ella me quedo con ella por 250 250 7 monedas de oro que te parece triato hecho entonces ha sido un placer hacer negocios contigo sí por el momento por el momento no tengo más que vender y listo un buen consejo de parte del comerciante de escudos del castillo de alcazaba espero pronunciarlo bien y ahora vamos a hacer un viaje y si el puente ya está arreglado vaya este arquitecto si que es un buen arquitecto vayan vaya y listo hora del arte del punzante ya se ha fortalecido así que me acosar más derrotar lo bueno es verdad a partir de aquí ya los enemigos son más fuertes de los que me he enfrentado antes y y ganamos y llegamos a endor en nada te doy la bienvenida a la ciudad de endor voy a mirar por aquí hola siéntate bueno vamos a ver que tú que has venido hasta aquí para ganar dinero claro tienes razón hay muchísimas formas de ganar dinero aquí primero tomate un triángulo piénsalo y anda despacio de una en una hola mi nombre es ragnar mcrayan un soldado del hermoso reino de burlandia he emprendido mi viaje en busca de una persona y llegué hasta aquí pensando que podría ya ser en el torneo de endor pero parece que ha concluido y la fortuna me ha sido esquiva en esta ocasión además el casino parece haber cerrado puertas por un tiempo pues si está como vacío bueno ahí tenemos a ragnar mcrayan en el capítulo de alena no no he dado el lujo el lujo de encontrarla de encontrar a ragnar soy un soy poeta ambulante pero no tienes que porque saberlo pero me da muchos beneficios no me dan pero no me da no da muchos beneficios que digamos así que también estudio magia puedes contratar mis servicios no creo y listo es un mago a un compañero comerciante imagino que habrás venido por la estatua de la diosa verdad no te puedo no te puedo culpar todo el mundo sabe que esta joya se vendería por un buen precio que gane el mejor posto jajaja vale y listo ya hemos explorado nada por qué no si por qué no más bien voy a ahorrar dinero para la tienda o cualquier cosa lo que sea bueno en fin y bueno imagino que aquí debe haber cierto objeto que podemos costear que es el abaco veas astrea y listo este como que en el capítulo de alena no podría comprar nadie podría equiparse lo pero torneco si puede equiparse con el abaco a atrea y listo y vamos a vender una mejor démoslo así mejor dejo algunas armas que pueda vender para para el cazaba y vamos al casillo de endor pero antes después del torneo de endor tuvimos un breve respiro sabes pero ahora los monstruos han regresado con sed de venganza no sé el mundo se ha vuelto loco el casillo de endor se encuentra tras esa puerta el coliseo también está en el interior pero ahora que el torneo de endor ha concluido está cerrado y ahora sí llegamos al casillo de endor primero lo primero vamos a darle la carta a la princesa verónica vienes de la canaba entonces supongo que habrán reparado el puente no es cierto busca la carta del príncipe en el medio ah claro vamos a dar la carta del príncipe y listo mi amada pero aún no me atrievo a hablar de lo nuestro con papi y mi y mi acabo de enterar que tiene pensado invadir nuestro nuestro querido país de endor tenía que hacer algo para evitarlo si por favor informa a tu padre antes de que sea demasiado demasiado tarde oh mi querido ali tan desinteresado se lo haré saber a padre inmediatamente papá a mi querida verónica lo sé escuché lo lo que el caballero decía pero no hay motivos para preocuparse el señor tal un supongo me gustaría que hiciera llegar a esta carta a su maestad el sa sa el sa chacha de alcazaba y tenemos el pergamino real supongo que eres digno de confianza es de suma importancia vamos a hablar con él nuestro rey concede audiencia a todo el mundo sin la menor preocupación de su propia seguridad solo espero que no tenga problemas ojalá que no después de lo de la insensata promesa de darle a su hija la mano de su hija de matrimonio al ganador del torneo que otra insensatez podría cometer según mis indagaciones hace tiempo existía una espada que recibía el nombre de espada senitia se dice que la persona que la posea podrá ascender hasta hasta los cielos evidentemente desconozco si esas historias son reales o no vea pues este es el salón del trono del rey norman y listo y claro vamos a hablar con ellos que de seguro piden espadas de acero ah entonces ese vendedor de armas no cierto actualmente existe una gran oferta de potentes armas en el mercado mientras tanto aquí en el casillo mis soldados solo cuentan con espadas de cobre la situación es un tanto desoladora su malestar el rey tiene muchos asuntos de los que preocuparse seguramente las armas de sus tropas no sean su máxima preocupación parece que no un hombre que se hacía pasar llamar saro el carnicero estuvo a punto de ganar el torneo de endor prácticamente ya lo había conseguido pero desapareció a mitad del torneo me pregunto quién será nadie lo sabe arriba encontrarás al rey norman no me gusta cotillear pero se dice que la princesa verónica tiene un amante secreto porque fuerte no me puedo imaginar que sea cierto evidentemente no quiero parecer indiscreta bueno no es asunto mío verdad hay un tipo de nombre un tanto curioso al defecto o algo parecido que se encarga de arreglar fuentes por todas partes ahora que paso que paso el paso hacia el norte como hacia el este están abiertos de nuevo hacia el norte y hacia el este enterado hay por la diosa tanto por lavar bueno o eres el tendero que vendes armas lo siento pero has venido al lugar equivocado bueno realmente quería explorar vaya vaya aún tiene traumas con el con ese tal zaro el carnicero creo que ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con los amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau